Buenos días, queridos amigos. Habría que hacer una aclaración. Primero, que hay que ponerse de pie cuando se escucha a Freud. A Freud. Hay que ponerse de pie quiere decir que lo que Freud dijo sigue siendo válido todavía en, no solamente en mucho mundo nuestro, sino en mucho pensamiento nuestro y mucha filosofía. Por esa parte, conviene recordar que, como ven en la pizarra, Freud es un contemporáneo nuestro. Primero, he dicho nuestro, de algunos pocos de nosotros, los demás todavía no. Murió en el año 39 de nuestro tiempo. Por tanto, es un pensador actual. Por otra parte, es que un hombre como médico, y además discípulo de Charcot, como buen médico, tiene la desventaja de ver enfermos por todas partes. Es decir, que la humanidad y nosotros estamos enfermos, y lo estamos, evidentemente. Estamos enfermos de una enfermedad que a trancas y a barrancas arrastramos hasta que al final siempre perdemos, y se llama la muerte. Así que una visión optimista del hombre, un hombre es un ser siempre enfermo, que de mala manera supera las enfermedades y al final cae en la enfermedad definitiva, que ya no tiene solución ni remedio, que es la muerte. Es un médico, Freud, y tiene la desventaja, que quizá aparezca hoy un poco como el fantasma de la charla, la desventaja de ver al hombre como enfermo. Y yo suplico a todos que retengan esta idea porque nos va a presidir la conferencia. Además, no tengo para qué evitarla, el tener la sensación de que a nuestro lado izquierdo, por decir izquierdo, ya empezamos con Freud. A nuestro lado izquierdo va siempre una sombra nuestra, un fantasma, un fantasma que al final es una amenaza y que arrastra en sí una serie de cosas muy feas, que veremos enseguida. Pero estamos mal acompañados y mal arrimados a una mala sombra bajo la cual ni la hierba crece siquiera. Tengan pues esta idea presidiendo la conferencia. Freud es un médico y nos presenta al hombre como enfermo. Le veremos enfermo y hacemos bien porque estamos enfermos, evidentemente. Estamos enfermos, y esto es muy cristiano además, y estamos enfermos porque estamos habitando una tierra que no es la nuestra y estamos siendo algo, una persona, una realidad incipiente, empezada, pero que no es la que debemos ser. Y últimamente, después de retener que Freud es un pensador actual, segundo, de que es un médico y que ve enfermos por todas partes, hay que decir que Freud no superó jamás. Ni siquiera en la última de sus obras, que es Moisés y el politeísmo, Moisés de las religiones, es una obra que escribió poco antes de morir y que se ha publicado últimamente una serie de veces, ni siquiera en esta obra pudo superar la idea de la religión que le obsesionaba. Él adoptó como judío que era una postura totalmente recalcitrante ante la religión, pero sin embargo al final llegó a escribir que la religión es algo que supone y sugiere unas cosas que están mucho más allá de todo control y que el hombre, él como hombre, no se explica por qué intervienen tanto en la historia y en el ser de cada uno de nosotros. Es decir, que la religión para él es un problema que él personalmente tiene resuelto, es ateo, pero que ve que la humanidad no tiene resuelto y que quizá no pueda resolver. Llegó a decir, como veremos, que la religión es una neurosis obsesiva de la humanidad, pero que al hombre no le queda más remedio. ¿O qué? Soportar, someterse toda la vida a esta neurosis obsesiva de la humanidad, o hacerse ateo. Es decir, o hay que ser neurótico perdido en religión o hay que ser ateo. Y él mismo deja su pensar y sugerir que el ser ateo es otra forma neurótica religiosa. Es decir, que somos unos neuróticos todos. Ven el médico, ya nos ha diagnosticado. Unos neuróticos todos. Y además la neurosis es más obsesiva. Es como esta neurosis que todos padecemos, todos, a veces no lo queremos confesar, pero yo que sé que antes de un buen viaje uno se santigua. Es una neurosis y es más compulsivamente. O que, por ejemplo, después de una serie de cosas que has hecho tienes que lavarte las manos y hay quien se lava las manos todo el día, constantemente. O sea que tiene una suciedad que no sabe cuál, pero la siente y hay que lavarse las manos. Son neurosis obsesivas. O uno tiene que ir por la calle pues rezando Padre Nuestro para que no estalla la bomba cuando él pase. Estas cosas las vio divinamente nuestro Freud y las vamos a describir. Porque, bueno, son el soporte de la humanidad, como vamos a decir enseguida. Bien, dicho esto, empezamos pues la conferencia y digo que puestos de pie porque va a decir muchas cosas que realmente nos interesan. Espero que durante el año, al estudiar Antropología Crítica, hayamos descubierto que se dicen muchas cosas muy gordas, incluso alguno dirá muchos disparates, pero disparates que nos tocan. Nos tocan. Uno puede decir disparates que vengan de la luna. También veremos algunos hoy. Y entonces esto no nos tocan demasiado. Ahora ya la luna nos toca, ciertamente. Pero a veces se dicen disparates. Por ejemplo, cuando hablábamos de Feuerbach, se acuerdan cosas muy gordas, quizá muy disparatadas, pero que tiene una ventaja, y es que tiras de ellas y viene una entraña tuya. En el anzuelo de ellas tiras y viene algo tuyo. Es un disparate pero que te enseña a meterte en el interior. Hay que ser brutales con uno mismo para conocerse y para diagnosticarse y luego comportarse de una forma que sea decente y no obsesiva ni neurótica. Bueno, pues empezamos con Freud. Y empezamos con una primera constatación. Primero, Freud no es un antropólogo. Por eso las filosofías actuales, la historia de la filosofía, no contiene a Freud. Y es curioso, para mí es una equivocación de los filósofos. Freud es un médico. Y un médico además enfermito. Y un médico que descubre enfermos por todas partes. Como hizo su último discípulo, Erich Fromm, es un gran freudiano, que hizo la crítica justamente de la neurosis de toda la humanidad actual. Es un psicoanálisis de la sociedad actual. Es un libro de Fromm, el último sucesor de Freud. Si estetuamos a su hija, que no ha sido de tanta categoría. No es un antropólogo Freud. Y por eso la antropología y la filosofía no... Quizá hablan de él, pero no tienen un capítulo para él. ¿Por qué? Se explica. Y más los freudianos puros dicen que ha de ser así. Freud no es un historiador filosófico del hombre, sino un médico diagnosticador o un psiquiatra. Freud sienta al hombre en su sillón de psiquiatra y escucha, y diagnostica. Entonces lo que nos ofrece Freud, después de tanto análisis del hombre, sobre todo del hombre, es mucho material, herramientas para acercarnos a, bueno, pues a abrir de par en par la entraña del hombre. Nos ayuda, pues, con su bisturí o con sus tijeras, nos las pone en las manos para que podamos abrir en canal el hombre que somos cada uno y asomarnos al misterio interior del hombre. Es decir, que no hace una filosofía, sino que después de largas experiencias, nos ofrece perfecto y bueno material para que trabajemos con él. Haremos, por tanto, de esta conferencia no una síntesis filosófica, que no sería justo, ni él lo toleraría, bueno, o sea, a estas alturas, que es lo que tolera, pero en su tiempo no habría tolerado, sino que haremos una constatación de material que pondremos sobre la mesa y cada uno luego la aplica a abrir lo que quiera en su interior. Si alguien quiere abrir, ¿qué hay que abrir? Siempre algo desde luego. Empecemos, pues. Es contemporáneo nuestro y hace una primera constatación. El hombre no es un ser que empieza consigo y termina consigo. El hombre es un ser que cuando empieza viene cargado contra las maletas de un pasado. El hombre es su pasado. Esto tiene importancia para cuando estudiemos, y ya hemos estudiado en parte, la libertad del hombre. Un día en el diálogo salió esta idea, justamente, y dije que hoy la aclararíamos más. Solemos decir que, ¿cómo puede un hombre ser libre? ¿Cómo puedo yo ser libre si vengo con infinidad de limitaciones o de riquezas? ¿Qué más da? Digamos, con infinidad de empujes que me arrastran, me arrojan hacia unas determinaciones. Si yo vengo de una generación de alcohólicos, yo vengo con tendencias alcohólicas. ¿Yo soy libre? Si yo no puedo reaccionar contra este río de alcoholismo que me empuja al alcohol. Si yo vengo con determinaciones o con preindicaciones sexuales disparatadas, entonces el sexo para mí es algo como un torrente que me arroja, que soy capaz de matar con tal de satisfacer instintos primarios que veremos ahora y que llevo dentro. ¿Tengo libertad yo? Si yo vengo determinado por una cadena infinita, interminable de pasado, que empieza en el primer hombre o no en el primer hombre, sino en los antepasados del hombre, que pueden ser los monos. Que a mí me gusten las manzanas puede venir de un póngido de hace siete millones de años. Y entonces, ¿cómo puedo hacer yo que no me gusten las manzanas? Si ya todo mi film genético me viene orientando hacia las manzanas. Entonces, ¿qué libertad tiene el hombre? Y aquí Freud se explica muy bien. Un momento. Bueno, la libertad del hombre empieza a partir de estas limitaciones y estos datos. En la pizarra, aquel día que iniciábamos la pregunta, pinté así. El hombre, yo por ejemplo empiezo aquí. Es decir, cuando Freud nace en 1856, este es Freud. Muy bien. Freud que nace en 1856, viene de unos padres que... Y viene de una cultura que... Y está en una sociedad que... Y está leyendo una prensa que... Y está asistiendo a una universidad con unos profesores que... Y ponen ustedes todos los que quieran. Es decir, que Freud, cuando empieza a pensar de verdad, su pensamiento está soportado, sostenido, por columnas que él no puede tocar. Freud empieza de aquí para arriba, pero de aquí para abajo son datos que le llegan a Freud. Para cada uno de nosotros es igual. Nosotros somos hijos de nuestros padres, que lo son de los abuelos, que lo son de los abuelos, que lo son... Y así, sucesivamente, con todo lo que ello significa. Con los terrores de mis abuelos, que fueron muchos. Con los horrores de mis abuelos, que también debieron ser muchos. Con las santidades de mis abuelos, que a mi mejor eran muchas. Todo esto viene en las alforjas mías. Y cuando yo llego a la humanidad y empiezo a crecer, crezco sobre esta base. Es decir, que yo soy libre desde aquí para arriba, pero no desde aquí para abajo. Yo no puedo decir que no haya existido mi abuelo del 1310. Ciertamente yo tuve un abuelo en 1310. Claro, yo no salté del siglo XII al XV, sino por abuelos. Pues este abuelo del 1310 que no haya existido. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Y existió mi abuelo y transmitió a mi otro abuelo y a mi otro, hasta que le diga yo, una serie de cosas que yo tengo en mí. Todo esto me viene dado y yo no lo puedo tocar. Eso es pasado mío. Y por eso Freud dice, el hombre es, primero, su pasado. Luego cuando yo nazco, yo tengo siglos de pasado influyendo en mí. Yo nazco hijo de mi pasado. Claro, no nazco de cero. Nazco hijo de mi pasado. Mi pasado. Por tanto, la libertad del hombre, la determinación del hombre parte de aquí para arriba, no de aquí para abajo. Siendo lo que yo soy en herencia, siendo lo que yo soy de pasado, a partir de esa herencia, ¿qué soy? Yo voy determinando lo que todavía no soy y qué he de ser. Pero qué seré, si me determino a hacerlo, seré gracias a los datos que me son dados. Por tanto, si yo no tengo predisposición para idiomas, o sea que en esta plataforma, una columna de predestinación a hablar bien al idioma no me es dada, entonces será muy difícil que yo, partiendo de este dato negativo, yo no tengo heredadas cualidades de hablar bien, será muy difícil que desde aquí yo logre hablar bien, tendría que hacer un esfuerzo tremendo. Y si es para mal es igual. Si yo tengo aquí unas cualidades o unos genes ya predeterminados hacia el alcohol, pues será muy difícil que yo en algún momento o en muchos momentos de la vida no vaya por el alcohol. Es decir que la libertad no empieza de aquí para abajo, sino que empieza de aquí para arriba. El hombre es su pasado, es su pasado. Pero, esto hay que entenderlo bien, y ahora se entiende mejor todo esto con una figura que es el segundo punto, consciente e inconsciente. Freud estructura el ser humano en tres capas, la primera de ellas, la de más arriba, la dejaremos solamente indicada porque no interesa demasiado, que son las siguientes. El hombre, lo pinto aquí, el hombre que cada uno es, ahora empezarán las, bueno, va a decir las sorpresas o los disparates, no son disparates, disparates quiere decir algo que disparata en nuestro comportamiento normal, algo que llama la atención. Ahora empieza con Freud. Este hombre es igual a, y él pinta el iceberg, o el iceberg. El iceberg saca la cabecita por encima del agua, por lo visto en un 10%, es decir, que un 10%, entonces el 9 sobre el 10% está sumergido. Este iceberg, este hielo, saca la cabeza por aquí fuera, y tiene sumergidas todas estas partes, que son muchas más. En el hombre, este hombre que es el iceberg, esta décima parte se llama la conciencia. Y las nueve partes, fíjense qué desproporción, se llama la inconsciente, él llamó el inconsciente, bueno, el subconsciente, empezó llamando, pero el subconsciente hoy no se dice, tampoco sé por qué demasiado, porque me parece una tontería, subconsciente, se dice que decir subconsciente es subvalorar el subconsciente. Si es sub, es sub, subordinado, subdito, sub significa siempre debajo, ¿no? En latín, sub es debajo, en ansap, también, pues, el sub debajo significa que está debajo. Claro, a los psicólogos actuales no les gusta decir que el inconsciente es algo que está debajo, con cierta importancia, pues en vez de partir ya con una palabra que predetermina el significado, el subconsciente, lo que está por debajo, lo que no tiene mucha importancia, lo que no se ve, ahora se ha venido a llamar el inconsciente, y el inconsciente ya no es tan insultante, ¿verdad? Yo no es sub, es in, es in, es una tontería, para mí es una tontería. Reconozco y sé muy bien que, sobre todo para los alemanes, las palabras son determinativas, y deberían serlo para los españoles que hablamos tanto y a veces no nos fijamos en las palabras. Las palabras son como los hombres, vienen con una puntita que se ve, pero vienen con unas cestas llenas que no se ven, y es peligrosísimo escuchar palabras o decirlas, ¿verdad? Claro, pues tú te metes una palabra, la del otro la chupa por la parte que ve y traga 70 kilos que no ve, y dentro de 50 años esto que decimos hoy estalla por debajo, dígate, la carga que supone. Peligrosísima una palabra, por eso hay que pesarla bien, no hay que decir palabras vacías o palabras tontas, y es mejor coger la palabra y recortarla bien y decir, esta palabra en este contexto, en esta conferencia mía, significa tal cosa. Bueno, pues en esta conferencia mía, si hablo de inconsciente o subconsciente, para mí son iguales. Desde luego reconozco que inconsciente es menos insultante que subconsciente, pero sin embargo, llamar a una persona inconsciente también es insultante. Y que por lo menos tiene la ventaja de que inconsciente puede estar a la altura del consciente, en cambio el subconsciente está por sub, por debajo del consciente, consciente y subconsciente. Y si son iguales en categoría, o quizá el subconsciente en más categoría, no hay que llamarle sub, sino por lo menos sin. Bueno, está bien, pero no creo que tenga mucha importancia. Freud empezó llamándola el subconsciente. Esto se llama el subconsciente. O sea, sub, por debajo de la conciencia. Esta es la conciencia, esta es la subconsciencia. Y por encima de la conciencia hay el super yo o el superego. Si ahora cogemos esta palabra superego y la pasamos a toda la figura, tendríamos, el superego forma parte de esta punta, por lo menos la toca, pero está por encima de ella. Si llamamos a la parte superior superego, al consciente le llamamos el ego, el yo, ahora veremos qué. Y al subconsciente o al inconsciente le llamamos el it. It es una palabra latina, es un neutro, ¿no? Is, ea, it. It es el neutro de is, aquello, lo, lo. Lo cual no está mal, lo, un das en alemán, lo. Lo qué, lo. Esto es un super yo. Esto es mí, ¿eh? Por encima de mí, hasta por aquí encima, está el super yo. Yo, que soy la conciencia, y luego debajo de mí, nueve décimas partes, o sea, casi todo, es un ello, ello, o el lo, indeterminado. Bueno, ahora vamos a la figura. Esta idea de Freud, que repito que es un médico acostumbrado a ver enfermos, es una idea que ha hecho, bueno, es la madre de la sanación inconsciente de hoy en día, de la psiquiatría y la psicología psiquiátrica. Primero, Freud nos dice, acuérdense de que antes hemos dicho, el hombre es su pasado, cosa que olvidamos demasiado, ¿verdad? El hombre es su pasado, quiere decir que en mi presente está actuando, sin que yo lo sepa, infinidad de tiempo pasado, de historia pasada, que ahora mismo en la forma de hablar que tengo yo, o en la forma de escucharme que tienen ustedes, influye un pasado larguísimo de siglos, que cada uno arrastramos, arrastramos, por decir la palabra, no es arrastrar, llevamos con nosotros agradablemente. Si nos amputáramos de nosotros nuestro pasado, no queda nada. Ahora, yo ya he borrado, pero acuérdense que la plataforma es el pasado. Si yo soy a partir del pasado y la plataforma que pinté se derrumba, no queda nada de mí. Yo sin mi pasado no soy nadie. Con que cojan ustedes un abuelo mío de hace dos mil años y lo quiten de en medio, yo ya no llego, ya no llego, llegará otro, evidentemente. Bueno, pues dicho esto, dicho que el hombre es su pasado, ya Freud nos abre una puerta. O sea, que yo estoy siendo muchas cosas que fueron antes que yo y que ahora desembocan en mí. Yo estoy siendo, al ser yo, infinitas cosas por debajo de mí. Sí, señor. Y esto se pinta así. El hombre no es lo que sabe decir. Antes de Freud todo el mundo lo creía, y todavía hoy muchos. Yo soy lo que sé de mí. Encima, además, hablo a tenor y en consecuencia de esta afirmación. Yo soy lo que sé de mí. Es decir, ¿usted por qué habla de esta manera? Hombre, por tal y tal, pues. Lo que sé de mí. Tú le das una bocetada y te preguntan, ¿y por qué has pegado? Y tú dices, ah, pues no sé, no sé. Y consideras que la bocetada, como no sabes por qué la has pegado, es una bocetada de la cual tú no eres responsable. Estaba borracho, dormía, estaba enfadado, y era una bocetada. Esta bocetada no es mía. ¿Ves? Lo que no sé de mí es que no lo soy. Y Freud dice, esto no es verdad. Esto no es verdad. El hombre no es lo que sabe decir. Porque lo que el hombre sabe decir, que es el consciente, es una mínima parte de su ser. Y esto se explica con el iceberg, de forma que este hielo, si usted le quitara a esta puntita consciente de lo que asoma, de lo que tú ves, del iceberg, es esto. Bueno, pues, si dices, ah, pues mira qué bonito el iceberg, y olvidara que está apoyándose en toda esta mole de aquí abajo, este iceberg se hunde otra vez, nueva parte más. Es decir, que el mismo se hunde y queda ya una puntita solo. ¿Verdad? Este iceberg, que es lo que tú sabes de ti, y lo que tú dices que tú eres, es tan mentira que si quitaran de debajo de lo que tú sabes que tú eres, lo que tú no sabes que tú eres, lo que tú sabes que tú eres se acortaría en nueve partes. No serías nadie. O sea, que lo que tú sabes que tú eres, lo eres, gracias a lo que no sabes que eres. Luego, estás siendo más, en proporción de diez y uno, estás siendo más lo que no sabes que eres, que lo que sabes que eres. ¿Hala? ¿Verdad? Pone el primer disparate. Hombre. O sea, que cuando yo digo yo soy consciente de, ese soy consciente de ver la conciencia, es un diez por ciento de lo que estoy haciendo. O sea, yo, ¿por qué escucho una clase ahora? Todo lo que puedas decir es una décima parte de la verdad. Lo que hace que estés escuchando mi lección ahora, son nueve partes ocultas que tú no sabes. Fíjense qué cosa. Lo que estoy explicando yo, y lo que me interesa de Freud, tiene sumergidas nueve partes de diez, nueve, que ni ustedes ni yo sabemos. Y lo que estoy diciendo, que es la parte que ustedes saben y que yo sé, está soportado y sostenido por nueve partes que ni yo sé. Es decir, que si me quitaran estas nueve partes sumergidas que yo no sé, lo que estoy diciendo no lo diría. O sea, lo que estoy diciendo que sé, digo que lo sé, gracias a nueve décimas partes que no sé. Horrible visión, ¿verdad? Visión de médico. No, no, yo creo que es verdad. Bueno, creo. Todo el mundo está convencido. Eso es verdad. Fíjense si es verdad la primera afirmación que el hombre es su pasado. Fíjate, si quitaran de ti, ahora diré el subconsciente de que está constituido, pero una de las partes es la herencia. Si quitaran de ti tu pasado, tu presente, disminuiría, pues en un noventa por ciento. ¡Hala! Fíjese si es delicado. Es decir, el noventa por ciento de cosas que sabemos que hacemos a la luz del día, no se harían si nos hubieran soportadas por todo el pasado que somos. Es decir, una primera consecuencia que me gusta sacar, que no es de Freud, esa es mía, es la siguiente. El hombre es de tal categoría que no solamente para hacer algo consciente necesita un inmenso subconsciente, no solamente para ser presente necesita nueve partes de impresente, de pasado, mucho más para el futuro en vistas a lo que venga, sino que además el hombre más consciente de lo que hace, lo es solamente en un diez por ciento. Consciente de lo que hace. El más consciente. A lo mejor, algún tener y saber más pesado y menos todavía, pero el más consciente no sabe más que una mínima parte de lo que está haciendo y de lo que está haciendo. Es decir, que yo como persona puedo responder, pues, de una mínima parte de mis comportamientos. El pasado forma parte del presente y lo constituye. Noten bien que esto no es una descripción del hombre, sino que quiere ser, aunque Freud no es filósofo, una definición del hombre. El hombre es definición, filosofía. Este hombre, pues un igual, este hombre es más lo que no sabe que lo que sabe decir, en proporción de nueve a uno, en proporción de nueve a uno. El hombre es en nueve partes de diez lo que no sabe decir, y en una parte de diez lo que sabe decir.